hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo un postre que no lleva nada de grasas no hemos utilizado ni mantequilla ni aceite muy pocos ingredientes fácil de hacer y el resultado te va a sorprender si lo quieres hacer te dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cascamos cuatro huevos en un bol le añadimos azúcar y lo mezclamos y ya está listo ahora le añadimos una ralladura de un limón y lo aprovechamos y echamos el zumo también lo mezclamos y añadimos harina la tamizamos perfecto la mezclamos hasta que se integre totalmente así como veis la imagen y ahora le añadimos leche y ahora que toca mezclar y ya está listo la reservamos y ahora vamos con el molde cobremos la base con papel de horno lo ponemos en la esquina y así aprovechamos el resto del papel lo cerramos y con unas tijeras cortamos el resto del papel porque lo vamos a utilizar también lo untamos con mantequilla y lo ponemos en el rededor así de fácil ponemos el otro lado y ahora lo tenemos listo vertemos la mezcla y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 50 minutos y como sabéis que en el internet va el tiempo rápido ya casi está abrimos el horno y fijaos que pinta y una aroma de limón que abre el apetito lo dejamos enfriar y lo desmoldamos quitamos el papelito ya se ha acabado su función oh que bonito mira que pinta es una delicia y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, mira, mira que textura el corte perfecto y ahora llega el mejor momento probarlo es una pasada no puedo parar pues pasará lo mismo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao chao chau 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 Gracias.